¡Ve, Tainoa y Manuel ahora cantan en exclusiva para ti! Pide ya tu tarjeta 40 principales en cualquier oficina de la caixa y llévate nuestro CD inédito de regalo. Conéctate ahora a las ventajas del nuevo programa iJoven de la Caixa y por internet podrás comprar entradas, recargar tu móvil, tener correo electrónico gratis. ¿A qué esperas? Infórmate ya del nuevo programa iJoven y conéctate. Norma Duval ha estrenado esta semana Soltería. Belén Esteban inédito de amor con su novio disc jockey y Russell Crowe matrimonio. Camila Naranjo ha asegurado que sigue muy enamorada de Humberto Janeiro y Victoria Abril nos ha confesado por qué tiene alergia a los paparazzis. Además estaremos con la nueva Miss España, iremos a la boda del príncipe Logan de Bélgica y hablaremos de Diana Martínez Bordiou, la mujer a la que en los últimos días se le ha relacionado con don Felipe. En unos minutos todo esto y mucho más en Ahora les espero. Sí, lo que usted diga, nada, que no le ha gustado la camisa, ahora quiere una más moderna, más in. Pero sí, él siempre ha sido insufrible, insoportable, inaceptable. A ver, buscaré una tienda cerca de aquí, moda hombre. Mira, una en la calle Limón. Voy a llamarles. Hola, estoy viendo su página web y me pregunto si tienen camisas así, modernitas. Incoherente, imperfecto. Eh, imperfecto es con M. Hasta para eso es imperfecto. Páginas Amarillas, la guía de tu vida. Es una lata engordar, a mí la casa no me va. Pienso cuidarme mucho, mucho más. Voy a tomar leche desnatada, Pascual. Leche desnatada, Pascual. Leche desnatada, Pascual. Leche desnatada, Pascual. Es mi desnatada, me ayuda a no engordar. En esta vida tienes menos del 1% de posibilidades de asegurar tu jubilación buscando un tesoro. Y ninguna frotando una lámpara. Pero con el nuevo Alianz Pensiones tienes tu jubilación 100% asegurada. Con Alianz estarás más seguro. El confort es llegar a casa y olvidarte de todo. Que nos tengas siempre al alcance de tu mano. Es andar descalzo cuando fuera de frío. El confort es que te sientas protegido. Tomarte una taza de chocolate caliente. Es que puedas llevar una vida tranquila. Es que tengas todo el tiempo del mundo. Es Gas Natural. Una gran compañía que día a día está detrás de tu confort. Para que siempre sientas que tú y tu hogar estáis en buenas manos. Gas Natural. Siempre en buenas manos. ¿Por qué si necesitas descansar no empiezas mañana mismo? ¿Por qué no disfrutas a cuerpo del rey? ¿Por qué si lo que necesitas es tranquilidad no buscas un lugar seguro? ¿Por qué esperar un año para volver? ¿Por qué no cambias? Castilla y León. Cambia tus vacaciones. ¿Por qué no te quedas unos días? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!